Bienvenidos a mi querido cole de Nueva Hermosa, el Raví Garacángel. Tenemos un programa medioambiental de hace ocho años que se llama Amiga Tierra. Se trata de una batería de 20-21 talleres que se desarrollan todos íntegramente en el cole con colaboración de padres y madres y profesorados, claro. Los hay muy sencillos, desde el punto blanco, un contenedor redondo donde los niños limpian el borrador y al final del año, del curso, aparece un punto blanco debajo, pues es el punto blanco, y nadie limpia el borrador en la fachada con el detalle estético feo que queda eso. Hasta algunos complejos, yo quería algo más complejo, se llama aula verde, intentamos que el niño se habitúe a cuidar desde su entorno más cercano, que es su mesa, hasta el Amazonas. Aula verde. Ah, la aula verde. La aula verde. Que consiste en traer planta y animarla a la clase y se van contando unos puntos que el primero que llegue, pues luego le dan un premio. Y también en esa actividad tenemos que reciclar y etiquetar todos los contenedores según lo que sea. Siempre se puede hacer algo, aunque sea limpiar mi mesa, aunque sea limpiar mi aula, o limpiarla o no ensuciarla, mejor dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Un concurso donde hay ocho variables y la patrulla verde mide ocho variables como la limpieza, el orden, la decoración medioambiental, las ventanas cerradas, contenedores bien utilizados e indicados. Y al final del curso, del trimestre, pues lo que hacemos es recompensar ese interés del alumnado por mantener limpio, cuidado y natural su entorno más cercano por un viaje. Bueno, pues el programa Amiga Tierra nos involucra a casi todo el claustro y en concreto a nuestro departamento de inglés. Este año hemos hecho el Foodie Day, fue un día, y la Flowers Week. A mí me ha gustado el Flower Week, que consistía en traer plantas y bailar un baile con la canción. Y también enfocado a la rama de inglés, pues cantamos una canción muy chula, la de Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, we can't hide, and the dreams don't do dreams of. Y los niños lo disfrutan mucho, están muy, muy motivados con nuestro programa. Amiga Tierra se desarrolla desde infantil 3 hasta sexto. Son nueve años básicos en la formación de una persona y en la adquisición de valores. Sí, a una amiga que estábamos saliendo a dar una vuelta y una bolsa la tiraba al suelo y le dije a esa amiga que la recogiera y que la tirara a la basura. Aquí en el cole, que un niño tiró una botella de agua que ya no la quería y la tuve que tirara a la basura. Pues yo me acuerdo de cuando fuimos a dar la vuelta al cole para poder recoger toda la basura que había y poder echarla a los contenedores. Tenemos estrechísima colaboración y agradecidísimo a la Diputación Provincial de Toledo. Hay una serie de gama, una gama de actividades, de talleres que nos facilitan gratuitamente y gustosamente y facilitariamente. Toma el tema de las aves, toma el tema de los buitres, de los linces. Entonces, luego está el CERI, el CERI es el Centro de Recuperación de Rapaces Ibéricas. También colaboran con nosotros y nos traen águilas para soltarlos. Luego están los agentes medioambientales, ADAC, que es la ONG que lleva en España las ecoescuelas. Y luego el Ayuntamiento, que también colabora siempre que se lo pedimos. Hemos conectado con un colegio de Puerto Rico, las Josefitas, llamadas así. Hemos compartido semillas que van y vienen por el Atlántico, cartas, mensajes. Nuestro hotel de insectos. Los insectos están escaseando. Las mariposas, tenemos un oasis de mariposas que se alimentan en el jardín escolar. Y es que parece que siempre las especies en extinción están lejos y están muy cerca también. Hablemos del lince. También hemos hecho una quincena del lince, con la presencia de los agentes medioambientales de la zona. También hay otro taller. El taller se llama Libres. Vamos allá al monte y soltamos águilas y buitres. Y la sensación que estamos diciendo a los niños chicos, una águila enferma o herida puede ser devuelta a la libertad. Y lo hacemos, lo hacemos de verdad. Yo creo que se puede empezar por lo más cercano. Y el que cuida lo cercano, querrá que alguien cuide lo lejano. Yo no quiero ser biólogo marino para estudiar los animales marinos porque me gustan mucho. Yo, biólogo. Yo es que, la verdad, a mí me gustaría ser dentista, pero no sé. También necesitamos dentistas, también. Claro que sí.